¿Quieres que te explique, por ejemplo, cómo se hace Oregón Televisión? No, prefiero verlo. Vale. Soy Francisco Balléu. Es mi hijo, yo lo quiero con locura, pero no está nada más. Es el Arreglo Balléu en dos patadas. ¡Muy dinero! Lo siento, chaval, lo sé, me da mucha pena. Pues es un bebé. Y es tuyo. Arreglo Balléu.